Corra sendeada ahí, por favor. Cuidado, parce ahí. Dame ojo ahí, espere. Mira las demás que ojo, ah. Dame, decida el que se corra, güedón, acá, para allá. Vale. Por favor. Sí, gracias. ¡Hue de puta! Viva, viva, así. ¿Dónde ha conseguido? Vamos a coger allá. Ah, eso como esta no sale ni chimba. No, no. Ese no aguanta, ese animal. Solo para... ¿No aguanta? Si presto un guante más grueso, mejor. No, no, no. Tres, tres. Una sola mano en la línea. Ojalá sin miedo, ojalá sin miedo, ojalá sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Duro, bájalo. Es que... Es grande, ¿eh? ¡Sorrami! Ay, que le retó. Cuidado, cuidado. No, mete la mano.